hola y piciosas y piciosos ya estamos en otro video aquí muchas gracias se me fue el aire muchas gracias a todos los que me acompañaron en el en vivo el viernes qué rico es echar chal con ustedes los amo a todos mis anticonceptivos ya saben que digo así porque si digo la palabra completa youtube me censura una vez más y no queremos es verdad pues bueno les recuerdo la invitación aquí ti expo escapotzalco este sábado 20 de julio único día es una venta express y pues bueno allá los esperamos avenida de las granjas 204 esquina contra baúl en la alcaldía de escapotzalco les voy a enseñar unas compritas que realicé en walmart y en prichos no fueron muchas perdón que tengo aquí un desastre pero que creen que me pasó ya les había grabado mi colección de bolígrafos plumas o como las conozcan y sin querer borré el vídeo porque ya no lo encontré y vean tengo aquí un desastre pero bueno les voy a enseñar se acuerdan que les les enseñé una libreta reversible de lentejuela negra y les dije que había otro modelito pues bueno me enamoré no me resistí compré el siguiente modelo bueno el otro modelo que es éste vean qué lindo y vamos a hacer la magia déjenme hacerla acá porque les digo que tengo las plumas y tengo un relajísimo yo siempre y para siempre a ver si no borré el room tour que ya había grabado hay no qué horror pero bueno se las enseño queda así toda chula de bella vean está súper bonita me encanta en tiré la bolsita bueno no la tiré pero la rehusé y creo que trae no recuerdo si 80 90 hojas son así a raya son sencillas pero pues la verdad es que ya con lo de afuera vale la pena tuvo un costo de 79 pesos porque yo por ejemplo vi unas en soriana si no mal recuerdo unas están en 199 y otras en 299 entonces este precio se me hizo fabuloso únicamente 79 pesos en walmart también de ofertú que encontré éstas que ya están arrepentí hubiera comprado más no me acuerdo del precio original de éstas ya se las había enseñado el año pasado o hace son muy 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 buenísimas son de punto fino de hecho por aquí tengo algunas en mi estuche que este es el estuche que traigo ahorita vean se los enseñan un hall de liverpool creo les voy a enseñar las que ya tengo abiertas porque pues no tiene caso que abra otro paquetín sale entonces esto se va a la reservación bueno ay dios ya se me voló la ploma listo vean son éstas ahora vamos a hacer mejor la enfocación y subimos la luz y así se ve sale son éstas de punto fino 0.7 milímetros y vean yo se las súper recomiendo son buenísimas pintan increíble de fácil o sea de fácil la escritura y un punto ay ni se ve ahí con tanta luz pues a ver ahí está y pintan fabuloso se las recomiendo así cañón 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 y bueno estaban de oferta no no recuerdo el precio original para que les miento pero estaban en chanclas creo que 43.01 o sea ya estaba en su última oferta lo más bajo que la vamos a encontrar entonces dije échenmelas échenmelas y no sé por qué no compré otras me atargué un poco otra de las cositas que me encantaron fueron éstas libretas y se me hicieron sumamente económicas cañón de económicas están preciosas vean trae aquí el resortico vienen así en dorado por atrás vienen así dice que tiene 80 hojas que mide 15.2 por 11.4 esa raya y vean están fabulosas y únicamente 19 pesitos cada una o sea hashtag súper barato walmart stea de éstas compré cuatro pero ya le regalé una a mi mamichi y una a mi sobrinita argelia a mi bebé preciosa que oigan muchas gracias por todas sus oraciones coquito milagrosamente no tuvo parvovirus y les digo milagrosamente porque en un análisis que le hicieron dio positivo para parvovirus y resulta que el poder de la oración no 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 se lo puede atribuir otra cosa más que el poder de la oración gracias de verdad gracias a todos y pues bueno ya cumplió sus ocho semanitas y pues gracias a dios ya tiene su su primer vacuna la pupi pero bueno vamos a seguirle otra de las ofertitas perdón es que ando un poco agitada como que me falta el aire y todo eso porque traigo la alergia fuertísima no puedo respirar bien ya no sé si es la alergia o que no me he operado la nariz es que bueno ya después les platico de la operación de nariz pero tengo hecha pedazos mi pobre nariz otra de las cositas que compré fue esta salida de baño está en su primer rebaja pero ya casi no había así que si las ven aprovechen única no trae el gorrito únicamente es la salida de baño únicamente 99 pesos y la verdad es que me gustó está bastante linda es de microfibra y aquí vienen las especificaciones 150 centímetros de largo por 75 de ancho y 0.5 centímetros de alto y vean es un color rosa pastelito también había en azul pero pues ya saben que yo hashtag rosa y trae así el moñito digo la verdad es que la microfibra absorbe mucho es ligera y ahorita pues la digo aparte de que si la ocupo obviamente pues ahorita la necesito más les voy a platicar rapidísimamente ya saben que en cada hall hay un mini story time voy a ir de vacaciones después de 3 años de no hacerlo con mi amiga Mar Silva la repostera la cake boss mexicana y resulta que o sea nos llegó o sea hicimos la reservación en el hotel y no habíamos hecho reservación en el avión entonces los vuelos se fueron por los cielos y dije no manches amiga nos va a salir casi el vuelo en lo que nos va a salir el viaje ¿no? pagamos un BTP que es un viaje todo incluido bueno pues resulta que nos llega una ofertita y nosotros o sea no nos fijamos dijimos si ya agárrala ingues uno y este y pues por hacer rápido la reservación no nos fijamos que tenemos que viajar de manera ultra light o sea que solamente podemos llevar 10 kilos en la maleta ya si nos pasamos pues ni modo vamos a tener que creo que se pagan 80 pesos por cada kilo de exceso o algo así pero pues bueno voy a tratar de evitar este llevar tantísimo peso porque si no me va a salir más caro el caldo que las albúndigas así que para la otra reserven con tiempo lo malo es que pues si en cierta parte fue mi culpa de que no he tenido mucho tiempo que digamos pero bueno sigamos con las compritas otra de las cosas que compré fueron estas pinturitas dice que son pinturas lavables trae 4x3 12 colores ahí dice lavable 12 colores y la verdad es que únicamente costaron 20 pesos las voy a destapar porque si las voy a las voy a ocupar rapidísimamente bueno no en este instante pero si las voy a ocupar próximamente trae un pin ay dios pensé que vienen todas unidas pero no vienen así de 4 en 4 entonces se me hace una muy buena opción dice que no son tóxicas a ver les voy a enseñar ay dios bueno ya lo rompí pero ahí dice que es no tóxico este que trae 5.32 mililitros cada botecito y esto me sirve para mi porcelana fría porque luego los botezotes los compro y no me los acabo y se seca pero bueno y aquí te dice como mezclar los colores también se me hace una muy buena opción si quieren poner a sus niños ahorita en estas vacaciones no sé pintar cerámica hacer alguna manualidad es una opción bastante económica 20 pesos y este ya aquí te dice como mezclar los colores para obtener más sale y esto los compré también bueno el pincel no es así de a ver vamos a tocarlo trae aquí su de este está medio rígido pero bueno servirá para algo ay dios está vivo este pincel a ver vamos a ver si enfoca a ver cosita enfoca muy bien ya está me están leyendo la mano ¿verdad? bueno pues está medio rígido pero no se siente así tan de pésima calidad y esto sirve para otras situaciones ¿no? como más precisas y bueno tengo ya pinturas en uso pero no tantos colores porque les digo que ya muchos se me secaron y casi me infarto cuando los vi todos secos y eso que están súper cerrados en una caja plástica y pues nada el chiste es que compré esos porque en prichos encontré estas alcancías vean estas ya las han visto de hecho tengo por acá la puerquimicornia o no sé como se diga vean y tiene los ojos chiquitos le faltan las rayitas de su nariz entonces bueno le quiero hacer unas modificaciones y de a esta quiero hacer a Frida a Frida Calvo entonces si quieren que les haga el DIY así como me salga el video díganme y lo hacemos ¿van? ya saben prichos 18.90 también en prichos encontré estos clipsitos vean súper lindos preciosos y ya eran los únicos entonces le voy a regalar un par de clips de estos a mi amiga Mars Silva porque ella es repostera ¿sale? también en prichitos mi amor encontré estas gomas que me gustaron bien harto de hecho ya había apagado todo y dije ay las alcancé a ver porque vi postrecitos los clásicos postres y pues ya no me llamaban mucho la atención lo de las bolsitas el labialcito y todo eso ya las tengo entonces dije no esto está genial porque voy a hacer un portarretratos en donde pienso poner primeramente Dios poner una foto muy especial de mi amiga Mars y mía en las vacations ¿no? entonces vean vamos a destaparlas porque vale mucho la pena verlas están geniales a mí me encantaron vean es el sombrerito playero y de hecho me compré uno así en prichos creo que no se los enseñé que me costó en prichos en Walmart de Ofertuki en 30 pesillos entonces este dije no pues como que era sí sí me lo llevo trae aquí el camastrito vean está genial bueno a mí me encantó se me hizo súper cookie el coquito esto se me hizo una hermosura entonces vean hasta el coco trae ahí pues y no me refiero al chihuis me refiero al coquito entonces está genial vean hasta trae la textura a ver vamos a ver si se enfoca que luego cuando está así tan pequeñito ya no enfoca bien vean hasta trae la textura del coco las estas cositas a ver ahí está del popote o sea está genial y vean los lentuquis vean estos lentuquis por amor a dios a ver vamos a ver ay si se abren vean están geniales entonces para el portar ay dios para el portarretratos que pienso hacer está más que genial o sea según yo ¿no? vean qué bonito vean qué bonito están preciosas y ahora está chiquito porque no encontré tantas cosas la verdad y pues bueno el viernes en el en vivo una preciosura me dijo que yo le recomendé los geles antibacteriales de las princesas cuando creo que me gustaron 8 pesos u 11 no recuerdo y que le salieron a ella muy pegajosos la realidad es que a mí sí me gustaron a mí no me salieron pegajosos y tan me gustaron que ahorita estaban en 3 pesos estos gel antibacterial y me compré estos 4 en 3 pesos cada uno entonces obviamente hoy que volví a ir hoy domingo pues ya no había ni uno porque dije voy a comprar más pero ya no había ninguno y la verdad es que a mí sí me gustaron y tan me gustaron que por eso volví a comprar estos 4 entonces pues bueno no sé de qué dependa o a lo mejor son gustos no sé y la verdad miren todos vienen sellados por eso le preguntaba a la preciosa que si no estaban abiertos porque el gel antibacterial cuando se seca tiende a hacerse como pegajosín entonces pues bueno el chiste es que a mí sí me gustaron y aquí está la muestra que me gustaron y por eso compré 4 más y más que estaban en 3 pesitos dije ay hashtag yo bien bruta de perdiz me hubiera agarrado 10 para regalar pero bueno otra de las cositas de las novedades que encontré en Walmart de papelería fue este portadocumentos este costó 59 pesos tiene 31 centímetros 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 de largo 23.5 de ancho y 2.2 centímetros de alto sale déjenme es que les digo que tengo aquí un relajísimo lo voy a destapar para que lo puedan ver yo creo primeramente Dios que mañana lunes o el martes voy por otro porque este están súper súper buenos y estos no nada más sirven para las hojas sirven para muchas otras cosas y más a mí que tengo harto material de manualidad vean vean está así súper súper bien ya vieron entonces este ay perdón este se abre de aquí de estas cosillas ay Dios de estas cositas de aquí ya verán lo abres y queda fabuloso digo aquí puedes matar muchísimas muchísimas cosas de hecho esto me gustó ay Dios todas mis cintas adhesivas y tengo hojas y varias cosas que me quitan mucho espacio pues esto me ayudaría o sea varias así apiladas me ayudarían a aprovechar mucho más el espacio sale y pues bueno piciosas y piciosos ha sido todo por este video pues ahorita les digo que voy a tener que que ver qué pasó con el video con varios videos que no sé si los borré o no sé qué hice pero bueno en fin espero que hayan tenido un excelente fin de semana nos vemos el sábado en Kitty Expo Escapotzalco que Diosito me los bendiga si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no hasta luego chao lo views mis anticonceptivos bye